Buenos días, acto en portugués. Ya es la quinta sesión sobre este tema de tipos metodológicos y hoy nosotros vamos también tener un cambio acerca de la dinámica debido a que José May está en un evento, entonces para garantizar que ella pueda hablar de manera tranquila. Ahí yo voy solo a hacer una introducción sobre el tema de qué es una investigación calitativa y después ya voy a pasar para José May para que ella pueda hablar sobre la estrategia de búsqueda que es y después vuelvo hablando un poco más sobre la iniciación de los documentos que son investigación calitativa. Entonces yo voy a proyectar aquí, déjame también proyectar aquí las diapositivas y cuando finalice la parte que es sobre la introducción a investigaciones cualitativas, paso la palabra a José May para que ella pueda hablar sobre este tema. Bien, entonces para que podamos pensar de manera bibliotecológica en la investigación cualitativa es importante que aquí todo el calendario que tenemos y se me olvidó actualizar aquí la agenda. Entonces tenemos que hablar sobre la organización, pero antes saber identificar qué es una investigación calitativa. Entonces para esto nosotros siempre partimos de la definición que hay en DEX. Déjame ver si yo he saltado una, no, la definición que hay en el DEX y también hacemos el análisis basado en las recomendaciones, las guías de producción, de escrita, de redacción de los informes de investigación. Y la red Equator indica dos guías de cómo hacer estos informes. Entonces hay esta SRQR y la Corec, que son de dos instituciones distintas. Yo voy a mostrar las dos para que ustedes conozcan, pero voy solo destacar un poco más qué es, cuáles son los campos que ellos informan a nosotros. Entonces aquí tengo la guía que es de SRQR y ahí hay instrucciones de cómo redactar la parte del título, el abstract, la introducción, el método, los resultados, discusión y otros. Y ya indican aquí que una investigación calitativa debe informar en su título que es una investigación cualitativa. A veces no va a estar como investigación cualitativa, pero abordaje cualitativo, cualitativo, está bien. Y también muchas veces ya vamos a traer en el título si es una etnografía, si hubo entrevistas, si hubo un grupo focal, muchas veces como un subtítulo dentro del foco principal que es estudiado, el problema que es estudiado. ¿Qué más? La recopilación de los datos, si hay entrevistas o grupo focal. ¿Qué más que hay en esta guía? He destacado, hay mucho más, como ustedes vieron, yo he destacado solo estos dos puntos aquí. En el enfoque entonces hay esta parte que habla sobre si es investigación narrativa, fenomenología, si hay estudios de casos, el paradigma de la investigación, si es positivista, constructivista, interpretivista que se utiliza. También ahora pasando a hablar sobre la COREQ, que es Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research, hay 32 ítems para la entrevista y los grupos focales. Entonces, generalmente son los dos tipos que hay, ¿está bien? Entonces, hay aquí, hice una traducción muy rápida, pero es importante que después lean porque son características que van a ser revisadas dentro de los artículos, ¿está bien? Que tratan entonces siempre de la entrevista y del grupo focal. ¿Quién es el entrevistador? ¿Cuál es el tipo de enfoque que da? ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué más? Si hay alguna relación establecida, si hay algún sesgo debido a características de los investigadores, del entrevistador, perdón. Aquí ya hablando del diseño del estudio, el marco teórico, no voy a repetir porque ya he hablado. La selección de los entrevistados, también ajustes aquí, en qué local ocurrió esta recopilación, en el ámbito de recopilación de estos datos, si hay presencia de otras personas que no son participantes. Y aquí la parte sobre la recopilación de datos, si hubo grabación audiovisual, la duración, todo esto debe estar descrito dentro de un documento, un artículo o mismo si es utilizado dentro de una tesis o disertación, siempre va a haber este tipo de descripción, ¿está bien? Análisis y hallazgos. Esto es bastante común. Las citas de los participantes. Entonces, ¿cómo son? Entrevistas, grupos vocales, las hablas de los participantes muchas veces están en el área de discusión y resultados de los artículos. También si hubo uso de algún software especializado, un poco más adelante voy a hablar sobre esto. Bien, me parece que yo perdí la página donde había la definición del estudio. Déjame ver aquí. ¿Dónde está? Creo que yo he borrado la definición. Entonces, yo voy a la nota técnica. Déjame ver solo un minuto, un segundo. Voy a parar aquí la definición, la de compartir y voy a la definición porque yo tengo ella aquí también en la nota técnica. Déjame ver aquí. Un segundo. En la nota técnica. En la nota técnica y también en el DECS. Solo un segundo. Yo había incluido, no sé para dónde fue. Bien, yo voy aquí compartir solo el DECS entonces para que ustedes vean que hay dos tipos de descriptores para investigación cualitativa. Déjame ver. Voy a compartir nuevamente para que vean que yo estoy buscando aquí en el DECS investigación cualitativa. Y hay dos definiciones. Y hay dos definiciones. Yo creo que he buscado mal. Estudios de evaluación cualitativa. Entonces, hay tres en realidad. Estudios de evaluación como asunto. Oh, evaluación no. Evaluación e investigación cualitativa. Aquí está. Investigación. ¿Por qué no he recibido en aquella hora? Bien. Entonces, hay aquí la definición principal que siempre los indicadores analizan es cualquier tipo de investigación que emplea información no numérica para explorar características individuales o de grupo, produciendo hallazgos que no llegan por procedimientos estadísticos u otros medios cuantitativos. ¿Está bien? Dentro de la de los ejemplos que yo voy a mostrar, hay varios títulos que ustedes van a ver, pero vean aquí. Ya en los termos relacionados hay grupos focales, hay antropología cultural. ¿Está bien? Yo había encontrado estudios cualitativos también como... Ah, ya sé. Es que... Cualitativos. O no. O no. Realmente no. Bien, entonces esta es la definición y veo que también hay... Vean que también hay aquí. Aquí está en portugués, yo había traducido, pero la investigación cualitativa busca conocer e interpretar la complejidad de los fenómenos sociales, manifestaciones, acontecimientos, vivencias, ideas y sentimientos que interfieren y representan la vida de los individuos. Entonces, la diferencia de la pesquisa cuantitativa es que reúne datos y números posibles de ser analizados con métodos estadísticos. Ya la investigación calitativa, lo importante es entender, comprender los individuos, las comunidades. A veces incluso utilizamos algún calificador de psicología, pero depende mucho de cómo está dentro del documento la definición. ¿Está bien? Bien, entonces yo voy a parar por acá para pasar la palabra para Rosy Meiri, para que ella pueda hablar un poco sobre cómo se hizo la estrategia de búsqueda para recuperar estos tipos de documentos. Gracias. Gracias, Feliu. ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Ok. Yo voy a compartir mi pantalla. Gracias a todos. Hoy invertimos la orden de la presentación para las personas que están accediendo ahora, porque yo estoy en un evento y estoy intentando hacer la presentación más rápida para que no pueda presentar la estrategia de búsqueda. Entonces, Fili va a dar secuencia con la indicación del tipo de documento, ¿ok? Me pido disculpas porque hay un poco de ruido, pero yo estoy en un local que es público. Entonces, voy a hablar aquí un poquito de la investigación cualitativa. Aquí nosotros tenemos el proceso que yo tengo, lo trago en todas las presentaciones. Entonces, acerca de la investigación, de la estrategia de búsqueda para investigaciones cualitativas, nosotros ya tenemos también un filtro en la BBS para estudios cualitativos, donde está esa estrategia de búsqueda que yo hablé ahora. Está en proceso de actualización, entonces, el número de documentos puede ser ahora un poquito distinto, pero está cerca de 900.000 documentos. Está muy, la estrategia de búsqueda de investigación cualitativa está muy, muy cerca de lo que se indica en la nota, la nota técnica para iniciación. Entonces, nosotros aprovechamos casi todos los descriptores de asuntos que están indicados en la nota técnica para la recuperación de la investigación cualitativa. Entonces, aquí ustedes pueden mirar, por ejemplo, el número de descriptores, siendo que el descriptor principal para investigación cualitativa, como dijo Sueli, es cualitativa y research. Pero hay descriptores que son relacionados y asociados con el tema porque tienen que ver con el método de la investigación cualitativa. Entonces, muchas veces la persona habla de grupo de focus, focus group, y no está indicado, por ejemplo, como investigación cualitativa, pero como focus group. Entonces, nosotros también tenemos esta información de estos descriptores asociados que tiene que ver con la mayoría de ellos. Nosotros, en la construcción de la estrategia de búsqueda, hacemos como una prueba de cada descriptor para verificar e investigar si estos descriptores están bien asociados con el tipo de instrumentos que nosotros estamos tentando recuperar. Entonces, sí, estos descriptores como narración, hermenéutica, entrevistas como asuntos, son descriptores que son siempre que están siempre presentes en los documentos que tratan de investigaciones cualitativas. La secuencia. Hay otros descriptores que también están indicados en la nota técnica, que es el descriptor. Cuestionarios, cuestionarios y cuestionarios y el tipo de publicación e entrevista. Estos son un poco más amplios, más generales. Entonces, nosotros decimos, asociamos, no fueron aplicados solo para recuperar investigación cualitativa. Nosotros asociamos estos descriptores a otros términos de la metodología. Entonces, por ejemplo, surveys and questionnaires, en entrevistas, está asociado con, por ejemplo, tópicos como el subcabezalho, el aspecto de psicología, que es muy utilizado también en las investigaciones que son cualitativas. Y conocimientos, actitudes y términos libres, que tienen que ver también con estos métodos que son utilizados o aspectos que son utilizados en los estudos cualitativos. Entonces, primero tenemos este bloco que es puro, que es solo con los descriptores. En la secuencia también tenemos un bloco que es combinado, que es este, que combina los términos, hace la combinación de los términos que son más amplios, como estos, con tópicos de resumen. El resumen del resumen del resumen, que tiene que ver con la técnica, con el método de las investigaciones cualitativas. Entonces, mira aquí, hay dos conjuntos. Un con los tipos de cuestionarios y surveys y entrevistas, combinado con los términos también en el resumen, para garantizar que el documento recuperado trata de la investigación cualitativa. Y otros con aspectos que es de comportamiento, por ejemplo, psicología, actitudes de práctica y cosas como tal, también asociado a los métodos para recuperación de los estudios, de las investigaciones cualitativas. Como en todas las estrategias de investigación, nosotros utilizamos la nota técnica y también los términos que son indicados por la documentación. Nosotros hacemos una búsqueda de filtros de estudios que ya están validados por organizaciones, instituciones que tenemos aquí, por ejemplo, Macri Master, y hace la indicación de cómo hacer la recuperación del estudio. Entonces, también trabajamos con los tipos, los términos libres en título. Aquí hay también los resumenes. Entonces, título y A, B. Entonces, los términos en título y también en los resúmenes que tienen que ver con la investigación cualitativa. La mayoría de los tópicos tiene que ver con el método, pero hay también documentos en el título, por ejemplo, en el resumen, cuando se habla de cualitativo de search, de pesquisa cualitativa, de investigación cualitativa. Entonces, hay que atentar que nosotros siempre tenemos que trabajar. Cuando trabajamos con términos libres, títulos, resumen, es indicado que trabajemos con las traducciones de esos términos para garantizar la recuperación del documento que, por ejemplo, no está envisado. Y vamos a recuperar, por ejemplo, el término pesquisa cualitativa en el título del documento o investigación cualitativa en el resumen del documento. Entonces, es importante, considerando las características de los documentos latinoamericanos, la región y del Caribe, hacer la traducción para español, para portugués, de los términos que están en inglés, para garantizar la recuperación y las estrategias de búsqueda. Por eso, la estrategia de búsqueda de la Biblioteca Virtual en Salud siempre es más larga que la estrategia de búsqueda de PubMed, por ejemplo. Entonces, aquí ustedes pueden mirar los grupos que fueron considerados. Entonces, el primer grupo de descriptores, aquí en la izquierda, los descriptores combinados con palabras de título y de resumen. Y aquí los descriptores, aquí en naranja, combinados con palabras de resumen, de título y de descriptores entre los grupos. Y aquí grupos de términos en resumen y también en el título del documento. Entonces, los tres que componen el filtro para los estudios, la investigación cualitativa. Ustedes aquí pueden comparar. En PubMed nosotros tenemos un filtro un poquito menor. Este filtro también fue desarrollado por nosotros con base en el filtro que nosotros desarrollamos para la Biblioteca Virtual en Salud. Y aquí, como ellos utilizan los campos de título y resumen juntos, entonces no fue necesario hacer la repetición de los términos para el campo título y resumen como hicimos en la BBS. Y la característica de PubMed es que no se busca términos en otros idiomas, solamente en inglés. Entonces, la estrategia queda más chiquita, menos, no es tan larga cuanto la estrategia de la BBS. Pero esta estrategia de la BBS, cuando aplicamos esta estrategia de la BBS en la Biblioteca Virtual en Salud, la propia BBS, también hacemos la recuperación en PubMed. En PubMed no, en MedLine, que es la biblioteca, la principal base de datos de PubMed, que también está en la Biblioteca Virtual en Salud. Ok, entonces, estos filtros, aquí nosotros tenemos más referencias que utilizamos. La nota técnica, Sueli, yo no puse aquí el número, ustedes tienen el número de la nota, no sé si tienen, porque yo no puse aquí el número. Que es la nota técnica que fue utilizada, ustedes pueden consultar en el sitio que está al final de la presentación también. Es la, déjame ver aquí un segundo, tres. La nota técnica, la nota técnica número tres. Estas fueron las referencias utilizadas para la construcción del filtro. Aquí también ya está actualizado en el repositorio de estrategias de BBS, que entonces ustedes ya pueden consultar el enlace de este filtro actualizado y revisado en el repositorio de estrategias de BBS. Está aquí el enlace y los productos aquí están, están en fase de actualización. Entonces, así que tuviéramos la actualización del tipo de estudio, que está como estudio cualitativo. No sé si aparece aquí, aquí está, está como investigación cualitativa en español, en portugués pesquisa cualitativa. Está aquí con un número un poco distinto porque no fue actualizado, pero está en proceso de actualización de los filtros en la interfaz. Y también en EBITIZE que automaticamente es actualizado cuando actualizamos aquí la interfaz de la biblioteca virtual en salud. Hablando de la tarea, entonces todos los meses las personas, nosotros tenemos ahí un espacio de aproximadamente casi 15 días para que hagan la tarea, es publicar una estrategia de búsqueda de investigación cualitativa en el repositorio para que tengamos ahí, en este repositorio, ejemplos de otras formas de hacer también la investigación cualitativa. Y también, como nosotros tenemos aquí los estudios cualitativos publicados, es interesante que ustedes accedan, que comenten, ¿no? Si tuvieran algún comentario acerca de los estudios de esta estrategia de búsqueda, porque esto no está escrito en piedra, como nosotros decimos aquí. Entonces nosotros podemos actualizar, incluir términos, o hacer ayústas en la estrategia de búsqueda de estudios cualitativos también, ¿ok? Todo queda disponible en la página de capacitación, la grabación de esta sesión, y también en el manual de filtros de tipos de estudios metodológicos de la metodología. Sueli va a pasar esto de nuevo, en la secuencia, cuando hablar de indización. Sueli, yo creo que es esto. Yo voy aquí a parar de compartir. Y si tienen alguna duda, pueden poner en el chat durante la presentación, que yo voy a contestar. Y yo voy a continuar acompañando, Sueli, hasta tu presentación. Y si tuviera alguna duda, pueden contestar también. ¿Me escucha nuevamente? Creo que sí. Entonces, ahora que Rosy ya ha hablado sobre la estrategia de búsqueda, cómo se construyó, déjame volver aquí para mi presentación. Bien, entonces ahora yo voy a hablar un poco más sobre las características de este tipo de investigación, pero principalmente las características o los términos que aparecen más en el documento, efectivamente, para que podamos, déjame proyectar aquí, para que podamos identificar. No es un tipo de documento difícil de identificar, porque es bastante característica en realidad. Ya vamos a tener el término cualitativo dentro del propio título, dentro del, como ustedes van a ver aquí, ya va a ser bastante sencillo de identificar. Entonces, aquí, por ejemplo, si estamos hablando de características del documento en el título, además del término, abordaje cualitativo, investigación cualitativa, también vamos a tener algunos términos que pueden nos ayudar a identificar este tipo de documento. Por ejemplo, puntos de vista, opiniones, aquí que yo estoy hablando lo que está entre comillas aquí. Puntos de vista, opiniones, percepciones, perspectivas, estos dos yo he encontrado bastante, y esto también nos hace acuerdarnos del término, del término de ex que José habló, que yo voy a mostrar un poco más adelante también. ¿Qué más? significados, experiencias y concepciones. ¿Está bien? Entonces, son términos que vamos a encontrar en el título y muchas veces también en el objetivo. Aquí, algunos ejemplos para que ustedes vean cómo aparece. Parece que su micrófono se fechó, Sueli. ¿Fechó? No, yo estoy escuchando. Ay, qué susto. Yo estoy escuchando. Ok, entonces, ok. Bien, entonces, aquí son características del documento. ¿Qué el indicador va a buscar? Bien, ¿qué más? También hay muchas veces líneas teóricas que son destacadas o algún hilo conductor. Entonces, yo he encontrado aquí, por ejemplo, esta psicodinámica del trabajo. Pero muchas veces, en la propia descripción del documento, él va a hablar bastante de marcos teóricos metodológicos. Lamentablemente, ahora solo encontré esta psicodinámica del trabajo, pero hay varias otras. Y en el método también hay técnicas como bola de neve, snowball. Y nuevamente aquí, abordaje cualitativo. Muchas veces, estas informaciones vamos a encontrar en materiales y métodos. Vean aquí, etnografía, interaccionismo simbólico, una base conceptual de norma, Fair Cloud. Entonces, yo he encontrado aquí, como ven aquí, interaccionismo simbólico, modelo tridimensional de Fair Cloud, teorías sobre la formación de profesionales, perspectivas de humanización y salud, salud mental, incluso alfabetización en salud, ¿qué más? Y muchas veces van a hablar sobre sustento sociológico, antropológico, etnográfico y teorías más específicas. ¿Qué más? La recopilación de datos. Hemos visto ya, como habló Rosemary también, sobre entrevistas a profundidad, grupos de enfoque, ¿qué más? Observación participante también aparece bastante. Y hay también estudios cualitativos que son solo revisión de literatura y análisis de documentos. ¿Qué más? Hay casos donde también se indican softwares. He identificado este aquí, que es WebQDA, que es de Qualitative Data Analysis, pero cuando hice una búsqueda sobre software de análisis de datos cualitativos, yo he encontrado otros. Solo no incluí aquí como ejemplos, porque no he encontrado ejemplos dentro de la base de datos. Entonces, este aquí, WebQDA, es un software utilizado en el área de salud. ¿Está bien? Y muchas veces cuando hablan de análisis de contenido, de las entrevistas, ¿no? Muchas veces también recogen a Bardán, que es un teórico bastante conocido dentro del área de análisis de discurso. ¿Qué más? Y aquí, esta característica es fundamental, pero no que es fundamental, pero aparece muchísimo. Son las citas. Entonces, como el método muchas veces recurre a entrevistas, a grabación oral, o mismo transcripción de entrevistas, esto es presentado en los resultados con las hablas de las personas que participaron, de los sujetos de la investigación. Entonces, por eso es que yo he destacado aquí en este documento, que hay este tipo aquí de presentación dentro del documento. Ahora, solo hablando un poco más sobre los descriptores que son utilizados. Además de investigación cualitativa, tenemos conocimientos, actitudes y prácticas en salud. Este descriptor es muchísimo utilizado. No sé si ustedes ya conocían, pero es bastante utilizado en la analización y muchas veces como descriptor primario, ¿está bien? Pero, por favor, analicen los documentos, ¿sí? Pero es un descriptor muchísimo utilizado. ¿Cuándo se utiliza? Ven aquí en la nota de alcance. Conocimientos, actitudes y conductas asociadas concernentes a cuestiones relacionadas a la salud, tales como enfermedades o procesos patológicos, su prevención y tratamiento. Y en la nota de adentización, ejemplos incluyen planificación familiar, conocimiento de los médicos es probablemente competencia clínica, aquí un cuidado importante. No uso para conocimiento, actitud o práctica en literatura sobre psicología, porque hay ahí otro descriptor llamado conocimiento de resultados psicología o actitud o práctica psicología, ¿ok? Entonces, cuando es conocimientos, actitudes y prácticas en salud, muchas veces por los pacientes se miden, ¿no? Estos conocimientos se utilizan en este descriptor. Bastante utilizado incluso. Si ustedes no encuentran cuál es el tipo de entrevista o el método específico dentro del artículo, ¿qué vamos a hacer? Podemos utilizar este descriptor aquí que es encuestas y cuestionarios, ¿está bien? ¿Qué más? La indización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar siempre en el título ver cuál es el problema, el foco de discusión dentro del documento. Muchas veces va a ser como los, un ejemplo, ¿está bien? Cómo los pacientes están, si hay adherencia a un tratamiento y si no hay, por qué no hay. Entonces, siempre va a haber una enfermedad y cómo los pacientes están interactuando con esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es el problema a solucionar? También, como vamos a ver, si hay una intervención, porque a veces también no hay intervención. A veces es un estudio observacional y ahí hay descriptor para estudios observacionales. ¿Está bien? Las herramientas y métodos, como nosotros vimos, hay varios. Incluso como descriptores, no he incluido aquí todos, pero yo he encontrado varios descriptores, además de investigación cualitativa y además de fenomenología, antropología. Hay que utilizar con cuidado, principalmente antropología, que yo he comentado ahora, porque es una área de especialidades, ¿está bien? Pero hay varios, no me acuerdo ahora si era teoría fundamentada, ahora no me acuerdo más, pero yo voy a después buscar nuevamente y veo si incluyen los más generales. Pero cuando no hay, utilizamos este aquí que es encuestas y cuestionarios. Bien, ahora un ejemplo es, este documento aquí, perdón, hay negrita demasiado aquí. El título es, el cuidado, perdón, el cuidado hospice como un cuidado humanizado en el final de la vida. Y ahí entonces, el precodificado es, humanos, descriptores primarios son, cuidados paliativos en la terminalidad de la vida, con el calificador métodos, cuidados paliativos con métodos, y está todo en portugués, ¿no? Perdón, perdón, y cuidados y humanización de la asistencia. Como descriptores secundarios, entonces, tenemos investigación cualitativa. Vean aquí, antropología cultural, utilicen con cuidado, ¿está bien? Antropología cultural, entrevistas como asunto, relaciones interpersonales, internacionales, autonomía relacional, salud holística y el país que es Argentina. Entonces, investigación cualitativa va, en la mayoría de las veces, ser utilizado como descriptor secundario y no primario. ¿Cuándo es que vamos a utilizar investigación cualitativa como primario? ¿Cuándo es el foco? O sea, métodos de investigación cualitativa, software específico para investigación cualitativa. En estos casos, entonces, nosotros utilizamos investigación cualitativa como primario. Pero cuando la investigación es el tipo de estudio, fue investigación cualitativa, siempre vamos a tener como foco la enfermedad o el aspecto analizado, ¿verdad? Como aquí, cuidados paliativos, ¿no? Y la investigación cualitativa va a ser el término, el descriptor secundario, como todos los otros métodos y técnicas utilizados dentro del documento, dentro de este abordaje de estudio, ¿está bien? Su, ¿puedo hacer un comentario sobre eso? Sí, claro. Ah, sí, porque es bastante interesante eso que usted dijo, que él va a ser siempre usado como secundario. Eso es importante, estoy hablando en portugués, perdón. Es importante nosotros atentarnos las personas que van a hacer la búsqueda, porque, por ejemplo, si incluir en la estrategia, un descriptor que es siempre utilizado como secundario, incluir en la estrategia como primario, por ejemplo, M.I.Rota, no va a recuperar el documento correctamente. Entonces, ustedes pueden mirar que estos tipos están como MH en la estrategia de búsqueda para ser recuperados como descriptores de forma más amplia, más como descriptor, no como descriptor primario. Entonces, eso es muy importante también para las personas que están construyendo la estrategia de búsqueda. Este es uno de los grandes motivos que nosotros trabajamos en conjunto con la equipa de indización. Gracias, Celia. Gracias, Rosy. Bien, entonces, sobre la indización. Ah, se me olvidó hablar del calificador psicología. Solo vamos a utilizar el calificador psicología cuando hay esta discusión dentro del documento. ¿Está bien? Incluso no he incluido aquí, porque creo que es importante siempre, en todos los casos, en todos los casos, nosotros vamos siempre a analizar el documento y ver si cabe este calificador. Utilizamos, con frecuencia utilizamos el calificador psicología, porque estamos hablando muchas veces de personas que tienen alguna cuestión psicológica que impide, por ejemplo, o que resulta en alguna actitud frente a la salud, adelante de la salud, que impide el tratamiento o mismo el seguimiento del tratamiento que fue propuesto. ¿Está bien? Entonces, por esto es que se utiliza bastante, pero como vimos mismo ahorita en este calificador aquí, no utilizamos el calificador psicología. Entonces, en todos los casos, los calificadores son bastante sensibles y la cuestión siempre va, la definición siempre es del documento. Bien, entonces aquí, como Rosemary también mostró, hay el manual de indización de documentos de LILAX, que está en línea, y nosotros tenemos notas técnicas específicas. Estamos actualizando, creo que ahora aún no está de investigación cualitativa, pero yo voy a hacer la carga de este documento aquí, nota técnica, que es la tercera, incluso ya es la próxima, porque ya tenemos guías de práctica clínica, que ya fue abordado en la primera sesión, incluso ensayos clínicos también está aquí, y el tercero, la tercera nota técnica que yo voy a hacer la carga es justamente de investigación cualitativa. ¿Ok? Aquí, las referencias bibliográficas, como siempre, y ahora tengo que saltar varias. Yo voy a pasar rápido, porque son las diapositivas de Rosemary. Ella paró por acá, creo, ¿dónde está? Creo que tú has parado aquí, ¿no? Tarea de Jefnet. Y la tarea de indización es bastante sencilla, como siempre, la identificación de los documentos que tiene este abordaje cualitativo. ¿Está bien? Es una tarea bien corta, que ustedes pueden hacer bien rápido, y no he enviado las respuestas, pero yo voy a enviar, así que puede. Entonces, vamos a ver aquí, la fecha final es 29 de 7, como también la de referencistas. ¿Está bien? ¿Qué más? Creo que es esto. ¿Puedo hablar también una cosa acerca de las tareas? Es importante. Hoy tuvimos un problema con el enlace, entonces tenemos el enlace en el chat. Pueden acceder en el chat, un enlace para hacer el registro de su participación. Y también, porque es importante, al final del año vamos a emitir los certificados para las personas que participaron, un porcentaje de participación en el evento. Entonces, por favor, leen el tabulario de presencia. Y también, referente a las tareas, entonces va a ser un certificado para la participación y un certificado para las tareas. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese control para que ustedes reciban los certificados al final del año. ¿Ok? Muchas gracias. Déjame ver aquí si hay dudas. De mi parte, yo creo que ya he finalizado, porque este es un tipo de estudio bastante característico. Entonces, incluso creo que es difícil de cometer errores con relación a la indemnización, justamente porque los documentos generalmente son característicos y ya traen estos términos, principalmente que es una investigación cualitativa. ¿Sí? Entonces, creo que no vamos a tener problemas con la indemnización. Es un tipo bastante sencillo. No sé si para la recuperación, creo que sí, pero para la indemnización es bastante sencilla la indemnización de este tipo de documento aquí. Déjame ver. ¿Hay dudas aquí, Rosemary? ¿Dónde encuentro el link para la tarefa? ¿De indemnización o de...? Déjame copiar y pegar aquí. Segundo. Y nosotros enviamos también después de la presentación. El de la tarea de indemnización también queda disponible en la página, no solito. Sí. La tarea de la red de referencistas, yo envío, después de la presentación, yo envío un correo para los participantes con el enlace. Ok. Wow, quedó enorme. Copié y pegué de la diapositiva, entonces... Algo que es bastante característico cuando hemos hablado de revisiones sistemáticas es que generalmente había la base de datos donde se registraba la revisión sistemática y también la guía era bastante mencionada dentro del resumen. En la investigación cualitativa, todavía no hay esta costumbre. No sé por qué. Porque yo hice una búsqueda aquí en Lilacs, en Los Abstracts, por Corec y también por SQR, la sigla, ¿no? Y ahí casi no he encontrado la citación de la guía, de las guías, ¿no? Podría ser las dos, pero he encontrado muy pocas veces la citación de estas dos guías. Entonces, hay dos, pero casi nadie, me parece, por lo menos no mencionan estas guías dentro de los abstracts, que es lo que tenemos dentro del sistema de búsqueda, ¿no? Bien, creo que es esto, entonces. Posimeire, algo más, ¿no? No, creo que no. Creo que ya has contestado aquí en el Busefield de Filtro. Bien, entonces, creo que es posible que abran, no, no, ni todos logran abrir. Déjame, opciones de la reunión. Su, nos fechamos porque você passou o link de edición. Ah, ¿eh? Precisa apagar este link e a gente mandar o correto. Espera aí, deixa eu pegar o certo, então. Enviar, perdón. Copiar e enviar. Chat. E as respostas estão fechadas rapidinho, só para você dar uma olhada rápida no formulário, antes da gente liberar. Déjame abrir aquí la reunión para las fotos. Permitir. Já está abierta a câmera, ¿no? De todos. ¿Ustedes logran abrir suas câmeras? Ah, já estava aqui revisando, pero já estava. Bien. Ah, qué bueno ver a ustedes nuevamente. Gloria, Telma, Eliana, Pedro, María Isabel, Lucie. Qué bueno. Telma, ayer fue su cumpleaños. Feliz aniversario. Bien. ¿Quién más va a abrir la cámara? Sibeli. ¿Túdo bien? Yo me lembro de usted. Seu rostro es conocido para mí. Deixe me ver aquí. Eliana, Telma. ¿Quién más va a abrir la cámara? ¿Quién más va a abrir la cámara? Carlos. ¿Puedo sacar la foto? Entonces, sonrisa. Listo.